Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos, a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, por Radio Anáhuac 1670M, Eleva Tus Sentidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comunicación, mercadotecnia, etcétera, etcétera, todas las ramas de la comunicación y otras tantas carreras que nuestra alma mater, Luis, estarán muy, muy contentos de escucharte como uno de los tantos, insisto, egresados líderes de Acción Positiva de Lanáhuac. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy honrado de estar aquí en lo que considero mi casa, mi alma mater. La verdad es que cuando me dijo Marisol que me llamaban de Lanáhuac, pensé que debía yo materias todavía o algo, pero afortunadamente no es el caso. O que había por ahí algún recargo de algún adeudo en la biblioteca, ¿te acuerdas? Exacto. Algún adeudo. No, no. Muchísimas gracias. Al contrario, Luis, y pues siempre tengo el honor y el privilegio de platicar con, de veras, con verdaderos líderes de todo el mundo, de la comunicación, del medio contrativo, de, etcétera. Y hoy me encantaría conocer un poquito de tu carrera en Toyota, cómo llega esa gran oportunidad, ese privilegio que tienes de liderar la presidencia de Toyota Motor de México. ¿Y cuáles han sido tus principales retos y responsabilidades en esta posición ejecutiva? Claro. Pues primero que nada, muchas gracias otra vez por la invitación. Pues mira, yo estudié Derecho en Lanáhuac, salí en 1996, como estamos platicando ahorita. Y ahí viene ese momento, desde entonces, la facultad nos daba la oportunidad de trabajar como pasantes en los despachos de abogados. Entonces, ves que se usa mucho en los abogados, o sea, que tienes clase toda la tarde, pero en la mañana te dejaban libre para que pudieras trabajar en las firmas. Y pues hice eso. Siempre trabajé en despachos corporativos mexicanos desde la pasantía hasta que, pues, después de salir y haber trabajado ya de tiempo completo, pude recibirme. Me recibí y pues trabajé en un despacho que se llamaba Beckham McKenzie en ese entonces. También temas corporativos de Burgess and Acquisitions y todo este rollo. Y cuando cumplo 29 años, más o menos, se me ocurre que hay una cosa que siento que los abogados no hacemos bien, que es entender forzosamente el negocio del cliente. O sea, al abogado yo sentía que tú, como despacho, te mandaban un contrato y no entendías bien. O sea, ¿cómo vas a defender qué cláusula si no entiendes cuál es el fin del negocio? Y los abogados normalmente nos metíamos al tema de la cláusula. Bueno, total, lo que yo pensé que necesitaba era un poco más de formación empresarial. Entonces, me fui a hacer un MBA a España, al Instituto de Empresa de Madrid. Y pues ahí, la verdad, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida porque esa me cambió la vida en términos de, me rompió la cabeza, dejé de ser un abogado 100%. Nunca se deja de ser abogado, pero 100% así de clavado en temas nada más jurídicos. Y abrir las cosas a pensar un poco más en las razones de negocio de las cosas. Y empezar en los valores, qué se persigue, qué no se persigue, operaciones, etcétera, etcétera. Y así fue como, cuando regresé a México, empecé a trabajar en una otra firma grande de abogados, que en ese entonces estaba, me contraté exclusivamente para tratar temas de Toyota, porque Toyota acababa de llegar a México. Esto fue en el año 2003. Estuve fungiendo como asesor externo legal de Toyota. Toyota tenía en ese entonces 20 empleados. Y yo, pues, ayudaba con la parte jurídica. Y en 2005, aunque hacía lo mismo, pues un día me dicen, oye, pues ya vente adentro de Toyota, porque ya crecimos, ya es la, todo lo que, o sea, todo el trabajo ya que hemos desempeñado, pues nos lleva a recrear ya a alguien de planta. Y entonces, eh, entro a Toyota. ¿Quién le dice que no a Toyota cuando está empezando? Lo que sí fue un poco difícil, porque yo siempre me, me, me vi dentro de la carrera, eh, de los despachos de abogado, de ser socio y ya sabes. Pero, pues, hice el cambio y la verdad es que fue un cambio que para mí me ha sido, me ha cambiado la vida en muchas circunstancias. Es una empresa que respeto muchísimo por los valores y los principios que tiene. Y me identifiqué de inmediato. Y así. La calidad japonesa, a final de cuentas. Déjate, o sea, aparte de la calidad de los vehículos, que evidentemente, pues es el tema que nos mueve desde el punto de vista comercial. O sea, los valores y los fundamentos que tenemos como, como empresa, que sí se cumplen. Es una empresa que tiene dos pilares, básicamente. Y esos dos pilares, el primero es el de respeto por la gente y se lleva a cabo, pero a cabalidad. Y el segundo es el de la mejora continua, o la palabra japonesa que es Kaizen. Que es estar buscando todo el tiempo las oportunidades. Esas dos cosas han hecho de esta empresa un motor de innovación. Porque, o sea, tú tienes que respetar a las personas y las personas tienen que estar todo el tiempo pensando cómo mejorar procesos. Pues entonces, las ideas que sean, que en principio pueden ser tontas, o sea, todas se respetan, todas se analizan. Y eso ha provocado que nosotros vayamos evolucionando en todos nuestros procesos. Desde ventas, desde manufactura, la línea, todo. Todo es mejorable. Que es importantísimo, no solamente para las comunidades de negocio de la Toyota, de la marca, sino en términos de satisfacción al cliente, ¿no Luis? Es que es de beneficio para todos, o sea, y en un mundo tan cambiante como el que estamos el día de hoy, pues la innovación es, o sea, es un activo fundamental para las empresas. O sea, ese es un valor. Pues es que, o sea, tú imagínate el que ahorita no sepa innovar su negocio con toda la cantidad de disrupciones en todos los negocios que hay de otras industrias. Entonces, ahí me quedé, y bueno, pues yo empecé a adquirir otras responsabilidades, y poco a poco fui creciendo, y fui creciendo hasta que la empresa que también creció de una manera distinta, pues puso una empresa holding, que es la que yo presido, y esa empresa holding, pues es la que se dedica a todos los temas de asuntos públicos, en una serie de cosas, y pues más o menos a coordinar lo que hacen las demás empresas, tratar de concentrar el valor de toda la cadena que tenemos en México, que pues ya sabes, empieza con las plantas, acaba con la financiera y con la empresa de ventas, nuestros distribuidores, tratar de coordinar que toda esa cadena de valor trabaje de una manera, aunque pues evidentemente yo ahí tengo otros colegas que son los responsables directos de las áreas de operaciones, de operaciones de ventas, de financieras y de manufactura, ya un poquito más de core en ese sentido. Pues me encantaría que si me haces favor nos compartieras, que es exactamente una holding para todos los radioescuchas y la gente que nos escucha a través de las redes sociales, tanto del programa como de la estación. Por supuesto. Y que no sepa este término. Pues bien, las empresas normalmente tienen, o sea, las empresas del tamaño, las empresas globales del tamaño de Toyota normalmente tienen muchas empresas, cada una de esas empresas tiene una actividad económica específica. Son divididas, son unidades de negocio distintas. De negocio distintas, entonces por ejemplo nosotros tenemos en Baja California tenemos una planta que se llama Toyota Motor de Baja California, y ahí mi amigo Oscar es el presidente, y esa planta es una empresa. Luego tenemos en Guanajuato una empresa que se llama Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, ahí mi amigo Francisco es el presidente, y esa empresa es distinta a la de Baja California. Y tenemos la empresa de ventas donde Tom Sullivan es el presidente, tenemos la empresa financiera donde Alex Kunze también es el presidente, o sea, y entonces para poder tener una unión grupal, todas esas empresas tienen una tenedora de acciones mayoritaria que es la holding, es la que detenta todas las acciones de Toyota, digamos la dueña de toda la operación en México, y esa es Toyota Motor de México. Sí, sí, y en, ¿cuáles son las áreas que lideras? Tengo entendido que todo lo que tiene que ver con comunicación, con responsabilidad social, la parte por supuesto que dominas, que es legal, ¿qué otras áreas que estrategias lideras? O sea, bueno, las áreas, como te decía yo, todos los temas de asuntos públicos, todo el tema de compliance de México, todos los temas legales, todo el tema de public affairs, todos los temas legales, y también tenemos, también me reporta parte de finanzas en términos de consolidación financiera global de las operaciones en México, y también tengo una serie de funciones internas, porque nosotros dependemos de la región de Norteamérica, en las cuales pues yo represento las operaciones de Norteamérica dentro de los órganos corporativos de la región, como son North American Executive Committee, y entonces yo llevo los temas de México hacia allá, los coordino y trato de que, insisto, la maquinita y el engranaje mexicano funcione como debe de ser. Luis, y dos áreas que a mí me encantan, el área de comunicación, el área de responsabilidad social, ¿cuál ha sido el valor que estas dos áreas estratégicas le han aportado a una empresa como Toyota Motor de México? Mira, una de las cosas en las que hemos trabajado muchísimo es que cuando nosotros nos establecimos en México y no existía esta holding que te estoy diciendo, pues muchas veces la comunicación salía respecto a la comunicación del día a día en cada una de las operaciones. Lo que nosotros, y ahí Marisol me ha ayudado muchísimo, hemos hecho es hacer un paraguas de comunicación para tener una sola voz hacia nuestro, no solamente hacia nuestro público o hacia nuestras comunidades donde estamos, ni a los stakeholders relevantes como puede ser el gobierno, como pueden ser las cámaras industriales donde participamos y todo eso, que esa es parte también de la función de Public Affairs, sino que además tener un mensaje de consistencia respecto a todos los valores que te explicaba yo que tenemos, y yo creo que, como tú sabes, en comunicación la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace es fundamental y en eso es parte de la responsabilidad que yo detengo. La congruencia a final de cuentas. La congruencia. Y lo mismo en temas de responsabilidad social donde hemos ido avanzando también conforme hemos ido creciendo y hemos estado vinculándonos de diferentes maneras con nuestras comunidades localizadas, donde hemos estado localizados. Hemos tenido muchísimos programas también con los que hemos trabajado con nuestra red de distribuidores que han sido particularmente solidarios también con sus propias regiones y con sus propias comunidades. Y pues de lo que se trata es no solamente de estar aquí, vender buenos vehículos, darle servicio a nuestros clientes y ser la empresa o la mejor empresa en México, Best in Town o la más respetada en México. No solamente se trata de eso, sino que también se trata de dejar algo a las comunidades donde nos encontramos. Luis, y una situación tan crítica como la que hemos atravesado ya prácticamente desde hace un año, en marzo, si no me falla la memoria, debido por supuesto a la pandemia, como una empresa global, como lo es Toyota y en la parte que a ti te corresponde regional, digamos, aquí en México, ¿cómo ha tratado y cuál ha sido el impacto del coronavirus en esta compañía? ¿Cómo se ha manejado esta crisis en términos de responsabilidad social? también que me interesa mucho abordar este tema y de qué manera ha impactado en el negocio. No sé si las ventas de los vehículos se han mantenido, han crecido, han decaído un poco. ¿Cómo los ha tratado, vamos a llamarlo así, la pandemia, Luis? Pues gracias por la pregunta. Pues evidentemente es un evento disruptivo brutal para todas las industrias del mundo, no solamente para la industria automotriz, ni desde luego estamos hablando únicamente de México. Primero que nada, pues lo que nos atañe a nosotros fue preocuparnos por nuestra gente y preocuparnos también por la gente que nos rodea en términos de las comunidades. Entonces, tomamos rápidamente la medida del tema del home office. En toda la parte corporativa de México seguimos en home office y no vamos a volver hasta que no sea sano o no sea suficientemente seguro para todos volver a las oficinas. Y eso, de hecho, no hay, pues, o sea, no sabemos de cuándo vaya a suceder en términos de la mejoría del evento. Lo que hicimos también con nuestras plantas fue cerrarlas durante tres semanas iniciales en lo que pudimos acondicionarlas con todas las medidas sanitarias para que pudieran volver la gente a trabajar. Porque, pues, al fin y al cabo, las plantas mexicanas son parte de una cadena productiva norteamericana. Y entonces, pues, lo que en Estados Unidos seguían pidiendo los productos que hacemos en México, pues, nosotros tenemos que seguir trabajando. Entonces, ahí tuvimos varios retos porque también tuvimos que ayudar a nuestra proveeduría, que, pues, son nuestros comerciales que nos ayudan con las partes de manufactura, a también establecer los mismos métodos y las mismas medidas de seguridad y de higiene, pues, también para protegerlos a ellos, ¿no? Y enseñarles y etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la primera parte. Y luego, bueno, pues, tuvimos un proyecto que a mí me gustó mucho, que se llamaba Apoyemos a Nuestros Héroes, donde durante los meses de abril y mayo, que fueron, pues, digamos, los críticos inicialmente, cuando todo el mundo estaba verdaderamente guardado y todo estaba cerrado y etcétera, donde dimos alrededor de 16 mil comidas a médicos y enfermeras de ciertos hospitales de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues, porque no había ni restaurantes para comer a la gente. Entonces, pues, llevábamos, les llevábamos comida y así, y cosa de la que me tiene muy satisfecho. También en las plantas, tomamos la decisión de donar material y equipo de sanitización y de higiene a los gobiernos o a instituciones gubernamentales. Les proporcionamos caretas, les proporcionamos líquido, o sea, gel, de todo lo que se pudo en su momento. Y eso fue en lo que basamos las cosas, un poco, digamos, en ayudar en el día a día. Y a final de cuentas, las estrategias de comunicación, incluso también de relaciones públicas, Luis, han sido parte fundamental, imagino, para mantener a todos los colaboradores de la empresa que tú crees que eres, obviamente bien informados, debidamente informados, oportunamente informados, y creo que esta crisis es un área de oportunidad precisamente para que con base en dichas acciones que han ejecutado ustedes, los empleados, los colaboradores, se sientan arropados con Toyota, valorados. Bueno, yo creo que lo que dices es muy importante. O sea, una empresa que, pues, tuvo que reducir su capacidad de producción durante un tiempo determinado, que ha tenido impactos en términos de ventas, porque al fin y al cabo el mercado se detuvo. Afortunadamente no fue lo que se veía en abril o mayo, porque se recuperó algo, pero al fin y al cabo, sí hubo unas reducciones de alrededor de, si estoy bien, el 25% del mercado cayó en términos generales de industria. Y, pues, decirle a la gente que tiene trabajo, que no se preocupe, que lo primero que nos importa son ellos, que lo primero que tenemos que hacer es asegurar que si van a regresar a trabajar, como en el caso de las plantas, lo hagan bajo las condiciones relevantes, pues, que así sea. Nosotros trabajamos también de muy de cerca con el gobierno federal y con los gobiernos de los estados donde nos estamos establecidos, pues, para también, pues, de alguna manera, compartirles nuestro propio instructivo de qué es lo que pensábamos o cómo pensábamos que debíamos operar. Tuvimos la visita del gobernador de Guanajuato para inspeccionar cómo echar a andar una planta después del tema de la pandemia y, pues, nos hicimos recorrido, tuvimos que cambiar procesos porque te imaginarás que este tema de la manufactura es muy estricto en términos de los procesos y, pues, nos modificamos para dar distancia donde había dos personas antes que ya no podían estar y entonces había que poner separadores, una serie de cosas que tuvo sus complejidades y, pues, con eso, acompañarnos en términos de comunicación otra vez con lo que yo te decía, la consistencia de que lo que decimos y los valores que tenemos como empresa es lo que hacemos y lo que decimos. Luis, ya tienes muchos años trabajando en Jota. Desde que tú entraste a esta empresa de origen japonés, por la fecha, la evolución de la industria automotriz, no es lo mismo un vehículo 2003 que tú conociste a los automóviles ahora 2021, ¿cómo ha evolucionado la industria, la forma de trabajar, los procesos, los procesos de retenería, precisamente de manufactura? En términos también, me encantaría conocer esto en detalle, Luis, en términos de diseño de los nuevos vehículos que cada vez, al final de cuentas, tú lo sabes mejor que yo, son más sofisticados. Pues mira, te agradezco la pregunta porque yo creo que eso es ahorita de lo que se escribe en el mundo automotriz en su mayoría. O sea, todas las industrias están viviendo un tiempo de transformación y nosotros probablemente estemos, o así lo pensamos con Toyota, estamos en un proceso de transformación que va a ser único en los próximos 100 años. O sea, lo comparan algunos de mis jefes con la época de los caballos y cómo se convirtieron las calles para los coches. Y este tema, pues evidentemente conlleva muchísimos retos. Ahora, somos una empresa que dedica mucho tiempo, como te decía, a la innovación y eso también integra el tema del desarrollo y de la investigación de nuevos productos. Y entonces, con lo que nos hemos encontrado es con que no debemos de modificar nuestra manera de ver nuestra propia industria o nuestra propia empresa y ya no vamos a ser una empresa únicamente dedicada al tema automotriz como tal. Seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de porque es lo que somos y está en nuestro DNA. Pero hemos decidido que es una empresa de movilidad y esa empresa de movilidad tiene un concepto mucho más amplio. No solamente estamos buscando que la gente se mueva en las calles, también estamos buscando que la gente se pueda mover en su casa, se pueda mover, o sea, todo lo que implique movilidad, personas mayores que no puedan valerse por sí mismas, puedan tener ayuda robotizada, o sea, hay una serie de circunstancias que estamos incluyendo dentro de este proceso de movilidad, autobuses, autónomos que te pueden transportar dentro de una ciudad, todo lo que tenga que ver con movilidad, porque partimos de una base. O sea, cuando tú te puedes mover, todo es posible y esas posibilidades hacen feliz a la gente y esa es, digamos, un poco la filosofía que tenemos bajo esta transformación. Entonces, basado en eso, lo que estamos planteando es una estrategia bajo una cosa que llamamos CASE, y que básicamente se refiere al desarrollo de lo que es la conectividad, el desarrollo de lo que es la autonomía de los vehículos y de la movilidad en términos generales, el AS es de shared, de compartir, y la E es de electromovilidad y la electrificación, donde un lugar, en eso me voy a enfocar un poquito más en esta respuesta, la electrificación vehicular es brutalmente importante, hoy por hoy todas las regulaciones del mundo se están poniendo cada día más exigentes por temas de cambios climáticos. Nosotros, antes de que la propia regulación nos lo exigiera, lo hicimos como un propio, un reto de responsabilidad y anunciamos en 2015 lo que se llama el Challenge 2050, que es básicamente reducir el 90% de nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera desde, o sea, perdón, durante todo el ciclo de vida del vehículo, o sea, desde que lo produces hasta que se desecha el vehículo cuando sea que esto suceda y durante la vida, desde luego. Entonces, como tú sabes, pues nosotros somos íconos y pioneros en el tema de lo que se conocen como los vehículos híbridos electrificados o híbridos eléctricos, el Prius, etcétera, etcétera. Prius. Exacto. Y pues estamos, estamos, pues, digo nada más tapararte unos datos. Hasta hoy hemos vendido más de 15 millones de vehículos electrificados vía estos híbridos en el mundo y hemos ahorrado 120 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, cosa que es por mucho nos pone en el liderazgo automotriz y del futuro a la movilidad en términos de estos vehículos. Entonces, estos son muchos cambios que vienen y por último te diría que hemos oído mucho del tema de los vehículos de batería eléctrica, también los tendremos, tendremos los plug-in hybrids que también es un híbrido entre el battery electric vehicle y el híbrido porque también lo puedes conectar y lo puedes cargar en tu casa si así lo requieres y lo que vemos que va a ser un poco la tecnología además del futuro que es el fuel cell que son los vehículos que van a cargarse de hidrógeno. Entonces, como ves, hay muchísimo para muy poco tiempo. Luis, con base en tu expertiz, ¿cómo vislumbras? ¿Cuál es tu visión del futuro en la industria automotriz? Particularmente, obviamente, de Toyota Motor México que es la empresa que tú lideras. ¿Tanta participación la inteligencia artificial puede llegar a suplir mano de obra humana en las plantas, etcétera? Mira, yo creo que en ese sentido nosotros la visión que tenemos es que la inteligencia artificial tiene que colaborar con el humano. O sea, nosotros no vemos como filosofía de empresa a la inteligencia artificial para suplir al humano, sino para facilitarle la vida al humano. De hecho, esa es parte de la filosofía de esta nueva tendencia de movilidad que tenemos. Es decir, si hay una, y te voy a poner un ejemplo, si en una planta hay una labor que es particularmente peligrosa, que lleva a cabo un ser humano y a pesar de todas las medidas de seguridad que tengas, pues ahí puedes tener algún accidente o lo que sea, pues es mejor que lo haga un robot a que lo haga ese ser humano, pero ese ser humano va a estar controlando el robot. Entonces, esa es nuestra visión, nuestra visión no es de suplir, nuestra visión es de que sea una ayuda permanente para el ser humano. Luis, ya para terminar me encantaría y siempre se lo pido con mucho respeto a todos los participantes en la emisión que no son partas y más siendo egresados de la nueva como tu servilleta. Compártenos Luis un mensaje para toda la comunidad universitaria, la audiencia, seguidores, amigos, tanto de la estación como de este programa. Un mensaje de liderazgo precisamente para todos los chavos y sobre todo esta generación millennial y los centennials que hoy les ha tocado vivir algo que nosotros en estas épocas de estudiantes jamás imaginamos, jamás nos escuchamos. ¿Qué les dices, Luis? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué hacer para estar preparado para las empresas que hoy van a estar demandando una especialización tremenda para los cargos que van a estar ofreciendo? Pues mira, yo el primer mensaje que les daría a los jóvenes es de resiliencia. O sea, el día de hoy lo que está pasando es una crisis que se aparece cada X tiempo y no se les va a olvidar en la vida, pero va a pasar. Y entonces, la primera cosa que yo les diría es XDC, va a pasar. O sea, vamos a seguir adelante y este mundo va a seguir funcionando. La segunda cosa que yo les diría es mantengan su cabeza abierta. Si el mundo era cambiante hace 20 años, ahorita la velocidad es completamente brutal y estamos a punto de que además la propia inteligencia artificial sea un motor del cambio, lo cual va a ser todavía más rápido. Entonces, yo lo que les sugeriría es mantengan su cabeza abierta, aprendan nuevas cosas todos los días. Ya no existen esas carreras que porque tú eras el doctor y ya no hacías... No, eso ya no funciona. O sea, todas las carreras profesionales están predestinadas a progresar y cambiar y a modificarse. Sigan aprendiendo. O sea, ese es el punto. Y yo lo que les diría también es sean agresivos. O sea, México es un gran país. México es un gran país donde a veces nos hace falta a los mexicanos creérnosla y tener una vocación mucho más agresiva en términos de lo que podemos lograr. Y para mí y que yo convivo con muchísimos ejecutivos de todas partes del mundo, pues a mí nunca me he sentido ni menos ni mucho... O sea, yo me siento igual y capaz que todo el mundo y así es que somos los mexicanos, somos igual y capaz que todo el mundo. Entonces, echados para adelante con ganas de trascender, quitémonos esos complejos culturales que nos imponen a veces y adelante. Esos serían mis tres consejos de liderazgo. Es muy importante lo que mencionas. Hace algún tiempo entrevisté a Elise Carrillo esta bailarina destacadísima que se presenta en el ballet de Berlín que es pieza fundamental y es protagonista. Ella me decía, lo que pasa es que los mexicanos nos sentimos mal desde nuestra construcción física que somos modernitos o chaparritos y gorditos y algunos feitos. Me lo dijo ella textual, de mi caso, yo con rasgos de origen indígena y para mí eso no fue un obstáculo para llegar a donde estoy, creérmela y competir con gente que son güeritos y blanquitos y con unos cuerpazos y altísimas las chavas, los chavos, eso no fue un impedimento. Pero, como bien mencionas, es un tema de complejos culturalmente así nos han programado. Creo que mejor que hacerlo, como bien dices, Luis, de creérnosla. Que todo venga, digamos, motivado desde que somos chiquitos en el colegio, llegado el momento en la universidad que a final de cuentas eso también nos lo indicaron y a mí como recordarás en el tema de liderazgo que es fundamental, Luis, sin duda. Completamente. A este país le hace falta liderazgo. Completamente. y los mexicanos somos los que quieren llegar, lo que tienen que tener es lo que dicen los gringos, el drive, esas ganas de llegar y eso es lo que hace el cambio porque trabaja para lo que quieres, llega, no eres menos que nadie. entonces ese sería mi mensaje, mi querido Carlos. Estoy totalmente de acuerdo. Luis Lozano, presidente de Toyota Motor de México, te agradezco infinitamente tu participación, realmente es invaluable, seguramente así me lo harán saber con la retroalimentación que voy a recibir toda vez que se transmita esta emisión, tanto en la 1670 de AM como en nuestro canal de YouTube, en radio.anagua.mx, las redes sociales, etcétera, etcétera. Te mando por lo pronto 1670 abrazos y ojalá haya oportunidad de saludarnos pronto y me encantaría si tú así lo permites echarme una vueltecita por ahí a alguna planta para llevarle imágenes a toda la banda. Encantados de la vida. Te vean cómo se fabrica un Toyota. Estás súper invitado al tema de las plantas, ahora que se abra un poco más el tema del COVID y al revés, muchísimas gracias, estuvo muy rica la plática, la verdad que la disfruté muchísimo. A seguir cuidándonos, Luis. Venga, te mando un abrazo también. Muchos más éxitos, cuídate mucho, estamos en comunicación. Gracias, igualmente. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M Eleva Tus Sentidos.